Lo que hay que buscar a Chabelly, uno para uno hacer la misma. Esta es la de uno. La de nosotros? Claro. No, para uno comer, para que ellos vean uno comiendo. Vamos a ver. No, con este cubierto. Mira, mira. La primera comida de los purguitos. No le vamos a poner el bozal, el babero. No. Mira. Por fin. Finally. Y que se hace con esto? Mi amor. Toma Gordi. Ay, mira papá, que rico. Aquel si cree. Yo te lo dije, que si va a tener una carne. Igual que la abuela. Mira, no se quiere despegar de la cuchara. Que bueno. ¿Por qué duraron tanto para no comida? De que el doctor dijo ayer que empezáramos. Mira ya, mira ya. Y tú? No, no, no. Pero lo de Atlas es increíble. Mira, 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 mira. Lo de Ares. Ares no le gustó mucho, no? Pero a Ares sí. Ese se quiere comer la... Mierda, se quiere comer la cantina. Mira para allá. Ve mi amor. Ponte. Pero muchacho. Está bueno. Toma. A ver, podemos ponerle el babero porque yo pensé que no se va. No se, no se. Espérate, mi amor. No se, no se.